Música Este es el 30 de julio en el territorio indigno de Mesías Fronteras Música Los invitamos a la Feria del Maíz 2022 Tendremos actividades culturales a lo largo del día Además de riqueza comida y de heridas propias de nuestra cultura También tendremos exhibición y venta de productos de los y las emprendedoras de Maltambú Los invitamos Música Música Música